La policía de Eselí está tras la pista de dos sujetos que a bordo de una moto y bajo engaños lograron despojar de un buen fajo de billetes en dólares y córdobas a un canvisa de la ciudad de Eselí. Esta y otras noticias con nuestros corresponsales en el segmento de informaciones departamentales. Un fajo de billetes que contenía entre 8 y 10 mil córdobas en efectivo y también dólares fue arrebatado de las manos de este canvista por parte de un sujeto desconocido que llegó a pie haciéndose pasar como cliente, pero tras cometer el hecho huyó a bordo de una motocicleta en la cual lo esperaba otro sospechoso como a una cuadra de distancia. Me dijo que le cambiara 20 dólares, en lo que yo estoy contándole el dinero me arrebató el fajo que ando en la mano. ¿Cuánto más o menos? No tengo idea porque me llevan billetes de mil, de quinientos. ¿Dólares? Dólares, no sé si, yo creo que dólares no, no andaba mucho, dólares, porque lo más que andaba eran cortos. Varios agentes policiales después de conocer el hecho se desplegaron inmediatamente por diversos lugares en busca de los presuntos delincuentes quienes corrieron con dirección oeste y posteriormente doblaron hacia el sur. El tipo le dijo, ¿cómo está el cambio? Yo le dije, pero hasta ahí, de ahí vino, agarró el pavo y se salió corriendo. Al otro lado, ahí ponte Oscar, ahí estaba una moto encendida que lo estaba esperando a él, lo seguimos, pero ahí se los perdió. Aquí en esta esquina son dos veces, porque a un compañero de nosotros también le robaron de esa manera, pero ese fue capturado. El hecho se registró en la parte norte del Instituto Guillermo Cano, mejor conocido como Escuela Anexa en la ciudad de Estelí. Y aunque los campistas por medidas de seguridad poseen armas de fuego, afirman que no pudieron disparar porque en ese momento había mucho movimiento de personas. Con imágenes de Jairo Leyva, en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. El doctor William Espinosa y su papá Jacob Espinosa, con documentos en manos de libertades de hace dos años para Edgar Jacob Espinosa Hurtado, denuncian que no ha sido posible su libertad. Existe una orden de libertad que fue emitida en Puerto Cabeza el 12 de noviembre del 2015 a favor de Edgar Jacob Espinosa Hurtado, donde los magistrados de Puerto Cabeza, una vez que ellos constataron a través de sentencia la inocencia de él, era por el delito que se le estaba acusando, emitieron la orden de libertad. Eso fue el 12 de noviembre del 2015. Posteriormente, el 16 de noviembre de ese mismo año, pues se oficia, como podemos ver en documentos, al sistema penitenciario Gualí Matagalpa, donde estaba recluido, para que lo pusieran en libertad. Resulta que una vez que se llegó ahí, lo que dijeron que ellos no pueden resolver esto, que lo resuelve en Managua. Don Jacob Espinosa, papá del detenido, pese a su edad, ha viajado desde el municipio de Rosita, Matagalpa y a la capital en reiteradas ocasiones, y no descansará hasta ver en libertad a su hijo. Yo no miro injusto, pues. El artículo 167 de la Constitución dice que las sentencias de los jueces son de ineludible cumplimiento, tanto para las autoridades estatales como para las personas jurídicas. Aquí tenemos que, contra ley expresa, dicen ellos que están revisando una sentencia emitida por los jueces, por un tribunal, ya pasaron dos años. Entonces, aquí como que se están arrogando funciones que no les corresponden. Según los denunciantes, esperan que la instancia correspondiente les dé una pronta respuesta. De no hacerlo, acudirán a otras organizaciones, ya que al detenido le están violentando sus derechos. Con imágenes de Otoniel Mendoza. En Acción 10, David Mendoza.